Vamos a ver un poquito de Moodle, en realidad Moodle es una plataforma virtual, ya una plataforma virtual, les diré y les comentaré que hay muchas, muchas plataformas virtuales, la que nos presenta el Ministerio de Educación no es la única, ya, pero les diré sinceramente con la experiencia que tengo es la más utilizada a nivel mundial, ya, además es gratuito. Tal vez por lo que es gratuito, entonces lo han descargado ellos, lo han cargado en sus computadoras y bueno, desde ahí nos están permitiendo utilizar. Hay plataformas virtuales pagadas que se pagan. Vamos a permitir a subir, ya. Canvas, por ejemplo, Canvas, colegas, también, todas estas son plataformas virtuales, ya, pero Canvas, Canvas, aquellos que hemos hecho el curso de Cisco, ¿se acuerdan? De Cisco, el año pasado había cursos de Cisco, de Tigo, entonces utilizaba la plataforma Canvas. ¿Ya? Chamilo, aquellos que han hecho cursos de UNESCO, ¿no? De UNESCO, cualquier cursillo, utiliza una plataforma virtual y es Chamilo. Esta es una plataforma fácil de entender, me hubiese gustado también que esta, esta la manipulen los, no sé, los maestros, ¿no? Pero bueno, ellos han optado por Moodle. Ya, ya, Chamilo. Entonces, los que han visto, ya han hecho algún curso virtual, yo les digo, con seguridad han utilizado una plataforma virtual. Classroom, ¿no? Es una plataforma fácil de manejar. Si se dan cuenta, aquellos que han manejado a estas alturas, ya, ya seguramente domina, ¿no? Classroom. Después está Microsoft Teams, esto, por ejemplo, se maneja exclusivamente en la EMI, en la Escuela Americana de Ingeniería. Neo, esto es una plataforma virtual pagada que utilizamos en la Católica. Edmodo, que es similar a Classroom, ¿no? Es gratuito igual. Entonces, hay muchas. Les diré que Moodle, la que vamos a utilizar es, ha surgido el año 2002, ¿no? Ninguna ha surgido recién, más todas han empezado a aparecer mucho más antes, ¿no? Classroom el 2012, ¿no? Pero Moodle el 2002 ya estaba, ya había lanzado su primera versión. ¿Qué es una plataforma virtual? Es como el maletín, el portafolio del profesor, ¿no? En su carterita, en su maletín, el profesor, ¿qué tiene? Los registros, los trabajos, los exámenes, ¿no? Entonces, todo eso simula, ¿no? Al portafolio del profesor una plataforma virtual, ¿no? Te permite gestionar tus materiales, tus exámenes, tus asistencias, ¿no? Entonces, al profesor no es lo mismo enviar trabajitos. Por ejemplo, en algún principio tal vez hemos utilizado WhatsApp, ¿no? Pero para buscar alguna tarea tendríamos que estar recorriendo, deslizando, ¿no? Entonces, en los exámenes no hay orden, ¿no? Entonces, una plataforma virtual nos ayuda a que... Ya, voy a usar... No, Moodle, Moodle, este es más del ya casi el 70% de la población mundial utiliza Moodle, ¿no? Este es nuestro amigo ya, el fundador, ¿no? El 20 de agosto, Martín, nuestro amigo Martín, ha sacado ese proyecto de Moodle, ¿no? En un entorno modular de aprendizaje dinámico. Bueno, hay algunas diferencias, similitudes entre Classroom, ¿ya? Pero también tiene algunas debilidades. Vamos a conocer esas debilidades y le vamos a sacar provecho, ¿ya? Para algunas dudas que tengan ustedes. Algo que no podemos olvidarnos, así como en los celulares aparece este loguito, ¿ya? Este loguito que lo vamos a ver en todo lado, incluso en nuestro Classroom veíamos, ¿no? Para configurar Classroom, ¿no? Este engranaje en los celulares también está, ¿no? Entonces, esto significa configurar, ¿no? Que nos va a permitir configurar algo, ¿ya? Hay configuraciones de clase, es decir, nuestra clase podemos configurar, hay configuraciones de actividades, configuraciones de perfil, ¿no? Y configuraciones de calificaciones. Es decir, vamos a poder preparar nuestra clase, digamos, de acuerdo a nuestro criterio, a nuestro gusto. Vamos a poder configurar actividades, tareitas, recursos, de acuerdo también a nuestras necesidades. Vamos a poder configurar nuestro perfil, así como en WhatsApp, digo, perdón, en Facebook tenemos, ¿no? Podemos colocar nuestra foto de perfil, podemos cambiar el nombre, entonces podemos hacer eso también en nuestra plataforma Moodle, ¿ya? Calificaciones, también podemos configurar, ¿no? Por cuánto queremos calificar, hasta cuándo queremos que nos entreguen las tareas los estudiantes, ¿no? Básicamente, esos cuatro tipos de configuraciones se puede hacer, ¿ya? Este botoncito, vayámonos aprendiendo desde ahora, activar edición, ¿ya? Entonces, los profesores, para poder hacer algo, para poder configurar, para poder configurar, tenemos que activar edición, ¿no? Activar edición, edición, ¿qué quiere decir? Modificar, ¿no? Así como hay editores de video, son programas que nos permiten modificar videos, ¿no? Editores de imágenes, programas que nos permiten modificar imágenes, como Photoshop, Paint, ¿no? Entonces, esto nos va a poder, nos va a permitir modificar algunas configuraciones de nuestra plataforma, ¿ya? Entonces, ese engranaje siempre configura algo, ¿no? Entonces, nosotros decidimos qué vamos a configurar, y ese botoncito. Entonces, roles, a ver, tampoco podemos hacer todo, ¿no? No es que los profesores podemos hacer de todo, ¿no? Yo como profesor, por decir, me cambio de colegio y, ¿no? E irme con todo, con mi fotito, con todo lo que me he estructurado a otro colegio. No, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de roles o funciones de las personas que manejan la plataforma del Ministerio de Educación. ¿Quiénes pueden manejar? Ya, hay un administrador, ¿no? Seguramente está trabajando, pagado por el Ministerio, que ha sido los que, el que ha creado los cursos, ¿no? Los cursos y el estilo, así, de la plataforma, ¿no? Hay el rol del profesor, ¿no? Que son ustedes en este caso. Ya, el rol del profesor, ¿no? Tiene también algunas, puedes hacer algunas, algunas configuraciones. Estas, sobre todo, ya puedes hacer eso, ¿no? Y, también, hay otro rol, no es que yo lo haya descubierto, sino con la experiencia, ¿no? Se puede añadir a un profesor, digamos, sin permiso de edición. En este caso, yo he sugerido, por decir, añadir al director, directora, digamos, ¿no? Para que esté ahí presente en las clases, para que pueda hacer el seguimiento respectivo. Ya, y el último rol, digamos, que tiene menos opciones, es el de estudiante, ¿no? El de estudiante, tal vez, va a poder cambiar su fotito, subir tareas, hacer tareas, pero, por ejemplo, crear tareas, crear exámenes, no lo va a hacer, ¿no? Entonces, son los diferentes tipos de zones que hay. Ya, no hay, les diré una exigencia, así, tajante, en donde ustedes tengan que manejar de una u otra manera la plataforma, pero sí hay un reglamento que les voy a compartir, también hay un tutorial oficial del Ministerio de Educación que les voy a compartir, ¿no? Pero el manejo ya depende de cada uno, ¿no? Depende de cómo quiere manejar, cómo quiere estructurar, lo importante es darle la utilidad a la plataforma. Ya, yo sugiero que la plataforma, por ejemplo, como está en áreas, vamos a entrar enseguida, ¿no? Se divida por trimestres, ¿no? Algunos pueden dividir unidades o por temas, ¿no? Pero yo, bueno, sugiero hacerlo por trimestres. Ya, ahora, enseguida vemos a qué me refiero, ¿no? Son cosas importantes que antes de saltar a la plataforma debemos entender este tipo, ¿ya? Las configuraciones de clase, de actividades de perfil, calificaciones, y bueno, todo eso nos va a permitir el botoncito este, ¿no? Activar edición, ¿ya? Y hay diferentes tipos de zones. Entonces, preparamos nuestro curso, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿A dónde queremos llegar? Ya, primero vamos a entrar a nuestra plataforma, ¿no? Cada uno tiene que entrar. Casi el 50% de ustedes no ha entrado a su plataforma. Ya, el 50%. ¿No? Y para empezar, podemos empezar a configurar el perfil del profesor, ¿no? Su nombre, su foto, sobre todo eso, ¿no? Después vamos a entrar a configurar nuestro curso, a preparar nuestro cursito. Profesor, no se asusten. Hay profesores que tienen, por decir, 120 horas, los desamos técnicos sobre todo, ¿no? Educación física, cartas plásticas, y haber 120 horas dividido entre 8 horas serían como 15 cursos, ¿no? Uy, a veces es un poco morosito el tema de configurar un curso, configurar el perfil, configurar las calificaciones, ¿no? Las etiquetas, matricular usuarios, hacer todo esto que está en 15 o más cursos, ¿no ve? Puede que sea de su fiscal, tenga 15 cursos en su particular, uf, en el mejor de los casos, otros 15, 30 cursos. Es bastante cansador. No. Vamos a hacer, vamos a preparar un cursito nomás, ya, un cursito, y de ese cursito lo vamos a ir jalando. Todo lo que hemos hecho, entonces vamos a ir arrastrando. No vamos a hacer la configuración para todos los cursos. Basta que aprendan una vez, ya, ¿no? Entonces, al año, esto siempre pasa hasta mí, ¿no? Llega el año y de nuevo me he olvidado aprender a configurar, pues me he olvidado. Entonces, recurso a la chancelita, que es el video, ¿no? La grabación, ¿ya? Vámonos ahora, a ver. Sí. A la página del ministerio. Ya, a la página del ministerio. Hay varias formas de ingresar. Generalmente, ustedes utilizan el buscador, ¿no? Les voy a entrar a algo que esté más en castellano. Cuando van a internet, se encuentran con esto. Para celulares no hay, digamos, una aplicación, así como Classroom, te descargas y estás mucho, se confunden, ¿no? Busca Moodle, pero les hable el Moodle oficial, ¿no? De la empresa siempre, ¿no? Y ese no es el del ministerio. Ya, entonces, tienen que, hay formas para ingresar y poder crear íconos. Entonces, ustedes aquí escriben, pueden escribir aquí lo que quieren buscar, ¿no? Pero también pueden utilizar esto de acá, ¿no? Cualquiera de los dos. Yo ya me he acostumbrado a utilizar esto. Cuando ya sé la dirección exacta, ¿no? Es decir, el nombre de la página como tal, por ejemplo, a ver, www.opinion.com.bo, ¿no? Entonces, ahí arriba, directo, y me va a salir la página que me interesa, ¿no? Está ingresando. No, porque si utilizo, ese es el, el de arriba es la base de direcciones, ¿no? Para entrar a algún lugar. Ahora, en cambio, este de acá, este de acá es el buscador. Es como si estuviésemos buscando esa palabra, ¿no? Es el www.opinion.com.bo. No es como buscar esa palabra, ¿no? Y me está dando cerca de 189 millones de resultados, ¿no? Son pasos más largos. Ah, es esta, es la primera opción, ¿no? Son más pasos. No son dos cositas diferentes. Esto es el buscador, busca páginas, busca, ¿no? Buscador te da una respuesta, y esto de acá arriba ya es la base de direcciones. Si sabes el nombre de la página que estás buscando, directamente ahí. E incluso yo utilizo esto porque también me permite buscar, no simplemente, por ejemplo, no sé, digamos que no sé yo la página de Vata, pongo Vata, ¿no? Igual me funciona como buscador, ¿no? Ahí arriba. Ya, la página, la página, primero el paso largo para poder ingresar, ¿no? La página es esta, educa.minedu.gov.bo. Esta es la página del Ministerio de Educación en cuanto al tema de las plataformas, ¿no? Bibliotecas y plataformas, educaminedu.gov.bo. Ya lo voy a copiar a nuestro... Elba Orellana ya está. Bien. 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 Elba Orellana, no sé si ya ha logrado ingresar. Tónia, pues, de que se venga a nuestro... ¿Dónde estamos acá? Era educaminedu.gov.bo. ¿No? Educaminedu.gov.bo. Vamos a hacer primero por los pasos más largos. Ya, los pasos más largos. Y aquí, un poquito bajando, tenemos los tres subsistemas, ¿no? Educación regular, alternativa y especial y, bueno, de formación profesional. Entonces, ingresando a esta página nos compete a nosotros educación de... Subsistema de Educación Regular, ¿no? Acá tenemos el aula. Es el aula virtual, la plataforma Moodle. No, ni siquiera. Todavía tenemos que hacer otros pasitos todavía. ¿No? Pero acá está biblioteca. ¿No? Y en biblioteca, ¿qué nos encontramos? Con los textos del Ministerio de Educación. Está ordenadito. ¿No? Ordenadito. Inicial, primaria y secundaria. Si quiero de secundaria, me ingreso a secundaria. Después me dará por cursos o por campos. ¿No? Y uno ya puede ir viendo, descargando. A veces, bueno, el profesor, ¿no? Tiene que imprimirse el textito. Esto es del segundo trimestre, ¿no? Del primer. Y está por áreas, ¿no? Interesante. Ya. Yo voy a retroceder. Lo que nos interesa es entrar al aula regular. ¿No? Aula regular. La biblioteca lo exploran ustedes. Aula regular. En aula regular, uy, hay nueve aulas. Porque este es a nivel nacional. Está por departamentos. Ya por departamentos. ¿No? Entonces, nos corresponde... Cochabamba. No, Cochabamba. Una vez que elijamos el departamento, nos va a mostrar todos los distritos. Todos los distritos. Nosotros, nos corresponde a Cochabamba 2. ¿No? Cochabamba 2. Ingreso a Cochabamba 2. ¿No? Y esta es la plataforma ya. Muro. ¿No? Donde tenemos que colocar nuestro usuario y contraseña. Podríamos llegar directamente acá. ¿No? Tendríamos que memorizarnos esto. Regular 3062.minedu.gov.bo. No, entonces, esto yo también los puedo pasar. Enlace directo. Laura, no está escuchando. Este es el enlace directo. A su aula virtual. Bueno, a su aula. Ese es el enlace directo. El primerito es de manera general. ¿Ya? Entonces, ahí, por ejemplo, todos ya tendrían que tener cuenta. Ya vamos a ver un momento si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. ¿No? En cuanto al tema de las cuentas. Simplemente es colocar el nombre, el número de carnet. Arriba y abajo, ¿no? Como usuario y como contraseña. Ya, nombre, número de carnet. ¿Ya? Alguna vez me ha pasado, hay carnets que tienen complemento. ¿No? Por decir, digamos, el número de carnet es esto. ¿No? Y vio 1F, por decir. ¿No? Entonces, no entra. Entra, pero tienen que quitarle el guión. ¿No? Ese es el nombre de usuario. La contraseña. Aquellos que tiene complemento. Ya, a ver. Voy a ver si tengo alguna cuenta de Cochabamba 2. Cochabamba 2. O si alguien, por favor, puede escribirme su número de carnet. Al chat. Su número de carnet, por favorcito. Para poder ingresar a su aula. Mientras me van anotando. ¿No? Hemos hecho bastantes pasos, ¿no? Educamin.edu.gob. Aula regular. El departamento. El departamento. El distrito. Y hemos llegado. Acá. A la plataforma. ¿No? A la plataforma. ¿No? Directo. Le he mandado el enlace directo. Y, bueno. Le hacen clic. Ingresan ahí. ¿Ya? Yo puedo esta página. Esta página. Colocar. Hay varias formas, ¿no? Colocar. Como. Como ícono. Aquí en mi computadora. Ya, por ejemplo. Aquí he puesto de mi hermano. Por decir, plataforma Wilder. ¿No? Hace doble clic. Cuando utilice mi computadora. Directamente va a entrar a su. A su. A su plataforma. ¿No? Él trabaja en Villa Tunari. Plataforma Griselda. ¿No? Mi esposa. Entonces, ella. Trabaja en Cochabamba 1. Va a hacer doble clic. Va a ingresar. A su plataforma. Ya. Estos. Estos. Como ustedes saben. Son. Accesos directos. ¿No? Entonces, se puede crear. Accesos directos. Para que ustedes. Ni bien enciendan su computador. ¿No? Enciendan su computador. Y vayan. A su ícono. Doble clic. E ingresan directamente. Pueden hacer esto de cualquier página. Yo lo voy a borrar. Para que lo confunda. ¿Dónde está? Me puedo crear aquí mi enlace. Como si fuera como en el celular. ¿No? Entro y me va a ir a YouTube. De Facebook. ¿No? Puedo crearme el ícono acá. Para eso. Tengo que entrar por lo menos hasta aquí. No tengo que estar aquí. En esta página. ¿Ya? Después. Me voy. ¿No? ¿No? ¿Dónde me voy a ir? Aquí en la parte superior derecha. Superior derecha. Hay unos tres puntitos. ¿No? Hay unos tres puntitos. Ahí tengo por ejemplo. Más herramientas. ¿No? Parte superior derecha. Más herramientas. Crear acceso directo. ¿Ya? Crear acceso directo. Hago clic. ¿No? Y aquí está. Me está saliendo un mensajito. ¿No? Mi ministerio de educación. Iniciar sesión. ¿No? Entonces. Yo le voy a colocar por decir. Aula. Aula. Cochabamba 2. Aula. Cochabamba 2. ¿No? Y le digo crear. ¿Ya? Lo voy a cesar. ¿No? Para que no me digan. Tamposo. Lo voy a cesar. Todo lo que es. Del ministerio. Aquí está. Fíjense. Aula. Cochabamba 2. ¿No? Hago doble clic. Y me va a abrir directamente. ¿No? Mi aula. Listo para que yo ingrese. Incluso si hubiese ingresado. Ya adentro me hubiese esperado. ¿No? Pero esto ya es de manera general. ¿Ya? ¿Cómo he hecho? Nuevamente. Repito. Por ejemplo. Estamos en YouTube. ¿Ya? En YouTube. ¿No? Es una. Algo que siempre utilizamos. Para no hacer el pasito de abrir el navegador. Abrir el buscador. Colocar YouTube. ¿No? De YouTube. Me voy a. A los tres puntitos que está ahí arriba. Más herramientas. Crear acceso directo. ¿No? Ahí le. Esta. Ahí está. Con nombrecito de YouTube. Si quiero yo lo cambio. Pero ahí lo dejo. Crear. Ahora vamos a ver. Mi escritorio. Fíjense. Aquí está. YouTube. ¿No? Ustedes pueden crear accesos directos. De cualquier página. ¿No? ¿No? O sea. Si quieren entrar directamente. Sin estar teniendo. Sin tener que estar buscando. Yo aquí tengo. Yo aquí tengo por ejemplo. Mi navegador. Mi navegador. Mi buscador de la católica. Esto a veces se crea por defecto. Aquí tengo. Estoy haciendo un doctorado. ¿No? Es una página de internet. ¿No? Me he creado un acceso directo. Para no estar entrando al navegador. Y colocar. O hacer todos los pasos. ¿No? Entonces. Doble clic. Y me abre. Directamente. La página de mi curso. ¿No? Entonces ahí. Ya. Éxito. Les puede ayudar. También. 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 Utilizan algunos. Aquí hay una estrellita. ¿No? Entonces. Algunas páginas. Tú puedes hacer que sean. Prioridad. Digamos. Estás. Como acá. Miren. Estoy en una nueva pestaña. Tengo algunas páginas. Que siempre utilizo. ¿No? Yo las he puesto. ¿No? Alternativa. Entonces. Por ejemplo. Si esta me interesa. Creo que ya está YouTube. Ah. Bueno. Ya está YouTube. A ver. ¿Cuál? Este de Canva. Este de Canva. Por ejemplo. ¿No? Le voy a colocar una estrellita. Le voy a marcar en la estrellita. Ya. Y. Añadir marcador. ¿No? Esa es otra. Otra opción. ¿No? Entonces estrellita. Editar marcador. O añadir marcador. Inicio Canva. Puedo cambiarle el nombrecito. ¿No? Y esto. ¿Dónde va a estar? En la barra de marcadores. En la barra de marcadores. En la barra de marcadores. Es decir. Aquí está. Miren. Estas son las paginitas que yo. Bueno. Que más utilizo. ¿No? Por ahí. Por ejemplo. En mi escritorio está muy lleno. En la barra de marcadores. Lo puedo poner ahí. En mi mismo navegador. En la parte superior. ¿No? Están las páginas que utilizo. Esta. Voy a hacer por este. Lo mismo. Le voy a poner estrellita. Añadir marcador. ¿No? Entonces. Mi ministerio de educación. Su nombre es muy largo. Le voy a poner. Aula. Cochabamba 2. Aula. Cochabamba 2. ¿No? Que esté en la barra de marcadores. Y le digo. Hecho. Ahora. Cuando yo abra alguna pestaña. Fíjense. Ya ha aparecido aquí. ¿No? Entonces. Cuando abra internet. Yo. A ver. No me voy a. No me voy a tener que buscar por aquí. O por aquí. Directamente. Me vengo acá. ¿No? Estas son mis. Mis páginas. Que yo me he marcado. ¿No? Como favoritas. Más o menos. ¿No? Le voy a hacer clic. Y. Me ingresa. Igual. Ya tienen. Esas dos opciones. Para poder tener un acceso directo. Por celular. También se puede. Ya. Por celular. También podemos hacer esto. Hacer. Que parezca. Que tengamos una aplicación. De nuestra página. A ver. Alguno de ustedes me lo va a hacer. Yo. Le voy a ir orientando. Ahora. Aquí. Necesito un carnet. Profes. Para poder ingresar. Se lo vamos a preparar. Su clasecita. ¿De quién sea? Yo le he enviado mi carnet. Lisen. Es que yo estaba esperando por el chat de Zoom. ¿No? Seguramente. Allá. Sí, sí. Al WhatsApp. Al WhatsApp. A ver. Ya voy a colocar. Y le disto. Ya. A ver. Alguien preguntaba. Una vez que ingreso a la plataforma del ministerio. ¿Dónde le doy? ¿Cuál es el aula? ¿Cuál es el aula? Regular, ¿no? Sí, regular. Regular, después Cochabamba. Son pasos largos, pero ahorita acabamos de ver los pasos cortitos. Ya. Si ya ese carnet nos han facilitado. Entonces colocamos el carnet arriba. El carnet abajo. Ese es el usuario y la contraseña. Medio peligroso, ¿no? Si los estudiantes de secundaria, sobre todo, son vivos. Averigua nuestro número de carnet. Ellos podrían estar colocándose las notas, ¿no? Podrían cambiar ustedes su contraseña. Yo sí, les sugiero. Pero una vez que cambien, acuérdense cuál ha sido la contraseña que han puesto. ¿No? Si se olvidaran en el peor de los casos, ya tienen que conversar con Ana María, la secretaria o la directora. Para que vaya donde la técnica, al distrito, la técnica del CIE, se llama. Ella es la que puede resetear. ¿No? Si alguno de ustedes tiene ese problema, ha cambiado y no se acuerda, puede solicitar reseteo en el distrito. ¿Ya? Pero también un poquito especial son en el distrito. ¿No? Entonces es bueno siempre. Si cambian, acuérdense. ¿No? Yo, en secundaria, yo, bueno, cambiaría. ¿No? En primaria no. En secundaria cambiaría. ¿No? Son tigres. Ya. Le digo acceder, ¿no? Usuario y contraseña, acceder. Ahí está, es la profesora Verónica Zori Claros González, ¿no? La profe Berito. Ella, por ejemplo, ha ingresado ya a su Moodle, ¿no? Porque aquí tiene un mensaje, cursos a los que ha accedido recientemente, ¿no? Y es este curso, Cosmos y Pensamiento, ¿no? Cosmos y Pensamiento, Cosmos y Pensamiento. Aquí está, bien, buen ejemplo, gracias, propita. Por ejemplo, la profe Verónica, los profesores, sobre todo, de ramos técnicos, se han encontrado con esta dificultad, ¿ya? Ella tendría que estar adivinando, ¿no? De qué curso es ABC, puede ser primero A, primero A, bueno, también sabe ella con qué curso pasa, ¿no? No, pero tendría que estar adivinando. Tiene el mismo banner, los mismos nombres. Profe Verito, vamos a trabajar con usted, ¿ya? Me va a habilitar su micrógeno. Entonces, miren esto, ¿no? Los profesores, les sale el mismo ícono y el nombre lo mismo, ¿no? Hubiese sido lindo que se lo pongan, Cosmos y Pensamiento, el nombre del colegio y el curso, ¿no? Porque hay profesores que trabajan en dos, tres colegios. No, aquí tiene que terminar. Yo tengo tres colegios, Lizy. No, ve, grave, grave, no, ve, Drito, profesor. Sí, 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 sí. Eso tenemos que corregir para todos, sí, ¿no? Para todos. En inicial nomás está, no hay donde perderse, no hay donde confundirse. Entonces, en primaria los profes de aula tienen, ¿no? Los profes de Samos, Técnico, Tres, Atec, y en secundaria, ¿no? En secundaria, claro, claro, casi a la mayoría. Matemática, 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 pero no saben de qué curso, de qué colegio. No, éxito, vamos a corregir. Vamos a hacer las configuraciones de perfil, ya, configuraciones de perfil, es decir, cambiar esto, ¿no? Que es rapidito. Las configuraciones de curso, ¿no? Preparar el curso. Acá también hay un menú. En la parte, hay unas tres reitas, ¿no? Una ventana de navegación, lado izquierdo, ¿no? Tiene área personal para... Perdón, le dicen. Puede aumentar un poco más de volumen, no se escucha. ¿Qué tal me escucha el público? ¿Qué dice? Suavito. Aparte de Sofía. Yo le escucho muy bien. Igualmente. Sofía, a veces pasa, puede que estén en celular, ¿no? A los chicos igual, hay que decirles esto. Les puede pasar en su clase. Ustedes están hablando, pero si te llega un mensajito por WhatsApp, un audio por decir, te pones a escuchar, ya quitas la prioridad de audio a Zoom y le das a WhatsApp, ¿no? O alguien te llama ese rato, contestas, pasa lo mismo. Se baja, apenas se escucha. No, ese rato tienes que conectarte a audífonos para volver a retomar el audio. Entonces, hay chicos que les dicen eso. No, 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 no. ¿Tú qué estarás haciendo? No te decía nada, profesor. No, sino tal vez eso ha pasado. A veces nos llama y contestamos o rechazamos y ya está. Entonces, unos audífonos y vas a tomar, tal vez salir de la reunión, volver a entrar, no hay problema. También, ¿ya? Tenemos un panel de navegación, ¿no? Estamos fuera de los cursos, ¿ya? Fuera de los cursos, ¿no? Entonces, aparentemente hay pocas opciones. Área personal, inicio del sitio, calendario, archivos privados y mis cursos. Aquí, igual, van a ver que está feíto esta parte. Le voy a hacer clic, miren. Puro códigos. Puro códigos, ¿no? Y similares, incluso. No, no nos ayuda en nada. Aquí nos confunde, ¿no? Nos confunde. No sabemos de qué curso es. Sabemos que somos todos de esta materia, pero no sabemos de qué curso ni de qué colegio. Aquí tampoco, ¿no? Aquí tampoco, ¿no? Eso vamos a configurar, por lo menos, el día de hoy. También ustedes en sus casitas. Ya vamos a preparar el terreno. Por lo menos el nombre. Tal vez no el banercito, ¿no? Pero por lo menos los nombres, para que esté un poco claro. ¿No? Panel de navegación a la izquierda, que son uno, dos, tres, cuatro, cinco, poquitos. ¿Ya? Área personal es donde, es tu curso, tus cursos, ¿no? Donde están tus cursos. ¿Ya? Si se pierden algo, no saben dónde se han ido. A las primeras veces es así. Hasta a mí me pasaba, ¿no? Y ahora, ¿dónde me voy? Área personal, ¿no? Área personal es como volver al principio, al perfil del profesor, ¿no? O en Facebook, te vas a cualquier lado y buscas, ¿no? La casita ahí para volver al inicio. Ya, área personal. Inicio del sitio no hay nada, ¿no? Deberían de colocar, tal vez aquí, los del Ministerio de Educación. Está vacío, ¿no? Yo cargaría los textos del Ministerio, ¿no? Del curso correspondiente. Pero está vacío. No hay nada en inicio del sitio. Ya no hay nada. ¿No? Algunos se asustan. Ah, volveré al inicio. Pero no hay nada en inicio del sitio. Todo está área personal. Calendario es un calendario que puedes utilizar, tú. Incluso cuando das tareitas, se va marcando en el calendario, ¿no? Y los chicos también pueden ver ese calendario. O sea, se sincroniza con tus estudiantes. Tú puedes marcarte alguna actividad. Si el director está en tu clase, puede también marcar, ¿no? Nos reunimos con este curso. Así, calendario, normal. Archivos privados, tú podrías subir, por ejemplo, algo que vas a utilizar todo el año, ¿no? Pero tienes un límite. Hasta 300 megas, no más, ¿no? Los profesores de inicial. Ah, en ese mi espacio que es privado, ¿puedo subir videos? Yo no. Te sugiero no, profe, porque los videos pesan mucho. Y los 300 megas los vas a gastar rápido. Espacio. Subilo a YouTube y después vas compartiendo, no más, por enlace. ¿El texto podría ser? Podría ser el texto. No, pero eso va a ser solo para ti, digamos. ¿No? Yo, a ver, ¿qué es? Planes subiría, ¿no? El plan de clase, ¿no? Los planes, por decir. El director les pide. Entonces, está en mi plataforma, señor director, ¿no? Tal vez en Classroom los directores también han utilizado y piden. Por ahí pedían, ¿no? Las planificaciones. No, también, ¿no? Hay directores, no, por WhatsApp no más, ¿no? Pero a veces la información se va perdiendo, ¿no? Entonces, para darle utilidad. Pero algunos no se utilizan, ¿no? Las 300 megas, entonces, ya ustedes ven que pueden subir. Yo les sugiero algo. Cosas generales. Los del Ministerio de Educación tienen también una especie de archivos privados que nos van a servir a nosotros. Nos han subido unas etiquetas, ya etiquetas. Entonces, por ejemplo, eso vamos a subir porque van a utilizar todos ya. Nos han subido, ¿no? Ustedes podrían subir su plan, tal vez, qué sé yo, su... Y esto, no sé, ¿no? Pero no se utiliza mucho. Pero si van a subir, no suben videos, ¿no? Esa es la recomendación. Y mis cursos, lo que habíamos dicho, ¿no? Todo me dio desfigurar mi dirección, ¿ya? Entonces, si me he perdido, no sé dónde estoy, área personal. Ya, área personal. Ya, vamos a trabajar. Hasta aquí, tal vez, alguna duda, alguna pregunta, por favor, profitos. Licenciado. Sí, dime. Yo soy maestro de Educación Física. Buenas tardes a todos los demás colegas. ¿Qué tal? Usted dice que no se... Es muy pesado subir un video. Entonces, ¿es necesariamente, como decirle, obligatorio ir a YouTube para poderles mostrar un video? Yo le quiero que sí, profe. ¿Por qué? A ver, voy a compartir. Aquí, con un videíto que subas, dependiendo, ¿no? Si tu salario es bueno, vas a grabar un buen video con buena calidad, te va a pesar bastante. 100 megas, 200, 200 megas nomás de los 300, un solo video. Ya, ya no va a valer mucho la pena, ¿no? Un videíto vas a hacer, o sea, para un curso. Y YouTube, profe, todos, 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 por el hecho de tener su correo en Gmail, tienen acceso a YouTube con su cuenta. Aquí está, por ejemplo, mi cuenta. Y es más fácil, profe. ¿No? Aquí, por ejemplo, es... No pretendo que se vuelvan YouTubers, digamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, si alguna vez entras a YouTube, ya en la esquinita tendría que estar tu cuenta. Si no está tu cuenta, entonces puedes ingresar, ¿no? Hay la opción de ingresar. Yo aquí, bueno, como ya he ingresado, tengo la opción de cambiar de cuenta. Si ingresas la primera vez, profe, a mí me sale tu canal, ¿no? Te va a salir crear canal. Le dices crear canal, siguiente, son dos pasitos. Facilito. Ya después, ya tienes tu canal. O sea, ya tienes tu espacio para almacenar la cantidad de videos que tú quieras. Entonces, ya yo, por ejemplo, voy a irme a tu canal. No, estos son los videos que he subido. No me preocupa, tengo videos largos de dos, tres horas, cuatro horas. No, por ejemplo, es un video de una hora. Es un video de dos o dos minutos, tres minutos. No tengo varios videos. No me preocupes. No, una vez que tengas tu canal, hay este botoncito. Ya. Hay una camarita con un signo más, ¿no? Clic, le haces subir video. O sea, es facilito subir un video a YouTube. Ya. Subir video, le dices, ¿no? Y te va a preguntar seguramente qué video quieres, ¿no? Tendrías que arrastrar o buscar. A ver, por celular también se puede crear su canal. Tal vez yo te apuesto, profe, que ya tienes tu canal. Tal vez hasta ya tienes suscriptores, ¿no? Personas que te están siguiendo, te están esperando que subas. No, aquí seleccionar archivos. ¿No? Y de mi computadora. Subo un videíto. Subo un videíto y, bueno, depende de, dependiendo de la cantidad va a tardar, ¿no? Entonces, va a subirse. La ventaja, una vez que termina se sube. La ventaja, la ventaja es que los videos que uno sube, los, a través de su enlace, ¿no? A través de su enlace puede colocar en cualquier plataforma, en Classroom, en Moodle, ¿no? Donde sea. ¿Ya? Y además, los chicos saben descargar videos, ¿no? Saben descargar. Un video, por decir, si tu video pesaba 200 megas, YouTube, uf, imagínense, tanta gente a nivel mundial que tiene acceso a YouTube, va subiendo sus videos horas y horas, entonces tendría que tener, uf, pero tiene, ¿no? Esos recursos, pero lo que hace es convertir tu video, que es pesado, en más livianito. Por eso cuando alguien se descarga un video en YouTube es más livianito, no pesa lo mismo que el dueño ha subido, ¿no? Entonces, por ahí también muchas veces dicen, ¿no? Pues para qué buscar un convertidor de videos, ¿no? Que le reduzca el peso si uno sube a YouTube y cuando se descarga ya estás livianito, de contra livianito, ¿no? Entonces, eso, profe, tienes, yo sé que tal vez ya tienes tu canal, ya tienen todo tu canal, ¿no? Cuando hagan algún video, cuando hagan sus propios videos, ¿no ves? De eso estamos hablando, ¿no? Ahora, en YouTube hay, pues, miles de videos que ustedes ya podrían utilizar también, ¿no ves? A veces es complicadito hacer el video, editar, ¿no? Entonces, hay, manejo del valor. Debole, ¿no? También es un poquito, echan una miradita, si hay algún video que nos interesa, aquí está, ¿no? Algunos ejercicios, hay ya este, este, tres minutitos este video, ¿no? Entonces, lo puedo utilizar en clase, ¿no? No necesito descargar, ¿no? Entonces, Moodle tiene también la opción de subir videos. A eso me refería, le dicen. Ay, ay, ya, no, no, estos videos, estos enlaces no pesan nada, pues, nada no pesa. No, pero ahí no vas a poder subir enlace. No, a eso me refería, el de, por ejemplo, buscando en YouTube, así como usted ha hecho en este momento el de volei, escoger un video, así que es que no sea de muchos minutos, y mostrarles en el momento, en la clase, ese video. A eso me refería, le dicen. Ay, ay, ya, no, también, así como yo, no, así como yo, puedes, no sé qué utilizas para tus clases sincrónicas, Zoom, Meet. Estoy utilizando el Zoom, dicen. Zoom, yo también le tengo cierto cariño a Zoom, de hecho, me he comprado un Zoom ilimitado, hoy día estoy estrenando con ustedes, por eso he podido hacer el tema de la, de la votación, no, eh, Zoom, voy a dejar de compartir, igual, esto ya es un poquito manejo de Zoom, ¿no? ¿Sabes compartir pantalla, profe? Profito. ¿Perdón? ¿Sabes compartir pantalla? Sí, 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 sí. Entonces, igual, profe, muestra, no, no necesita, ni siquiera mostrar, no más. Sí. Lo muestra ahí y, ¿no? Ya. Ahora, si el video realmente es interesante, quiere que vean una y otra vez el enlace, ya, el enlace, pero eso más adelante vamos a ver dónde podemos colocar. Muy bien, eso. Y, bueno, el lugar no es, el lugar no es el adecuado en esto de archivos privados, ¿no? Archivos un poquito más generales, por decir, yo decía, ¿no? Su plan de clase podrían subir, ¿no? Como ejemplo, pero nadie, he visto que nadie está subiendo nada, ya, pues no, no le hacemos caso, si prefieren. Lo fuerte está en área personal, ¿no ve? Área personal, que es donde están nuestras clases. Presionando estas tres rayitas, por ahí no se ve bien, es chiquito este ambiente de trabajo, por ahí es pequeño. Esto. No, es muy pequeño. Presionando las tres rayitas, ¿no? Ya tenemos un poquito, ganamos un poco de espacio. A este otro lado, el lado derecho. Tenemos una línea de tiempo, por ejemplo, tenemos usuarios en línea, ¿no? Esto ya es a nivel de distrito. En nuestro distrito, Cochabamba 2, en este momento, 145 personas están utilizando la plataforma del Ministerio de Educación. Ahí están sus nombres. Verónica, es una de ellas, ¿no? Carlos, Gustavo, no sé si serán ustedes. Lenny, Vanessa, ¿no? Rafael Maldonado, miren que tiene su fotito. Kayla Camelia, ¿no? Algunos tienen su foto, algunos no tienen su foto. No hay, tal vez con alguno. Gilda, a ver, le enviaré un mensajito, ¿no? Se puede mensajear entre usuarios. Ojo, que estos usuarios pueden ser estudiantes también. Ya, estudiantes. Después, aquí está el calendario también, el mismo de acá. Es reflejado acá, pero para ver si tenemos actividades. ¿No? Eventos próximos. No, aquí te dice, tienes tareas a los estudiantes, ¿no? Tienes que entregar, ¿no? Aquí sale este lado derecho, ¿ya? Y aquí hay una flechita, ¿no? Que nos permite ocultar para tener un poquito más de espacio, más de amplitud. ¿No? Las tres rayitas ahí y ahí, ¿ya? Esta es nuestra clase. Haremos la configuración de la clase y la configuración de perfil, perdón. Y de la clase, que es lo que nos interesa. O sea, ahorita voy a configurar, ¿ya? Me voy a perfil. A ver, eh, sí, perfil. Aquí es, puedo tocar en la foto. En la foto. Bueno, aquí no tiene foto, ¿no? La propia Verónica no tiene foto. Le hago clic. Me sale, ¿no? El usuario se llama Verónica Dory Claros González. Tiene estos cursos. Todos lo mismo. No sabemos qué cursos son. Y de qué unidades educativas, ¿no? Es peor todavía. Muy bien. Entonces, acá, miren, hay un engranaje, ¿no? Chiquito está. Voy a ampliar. ¿Ya? Aquí está el engranaje. Hay una flechita hacia abajo. ¿No? Y me sale editar perfil, cambiar contraseña. ¿Ya? Si quieren cambiar contraseña pueden utilizar esta opción. ¿No? Editar perfil le voy a dar. Voy a editar perfil. Bajo un poquito más abajo. Y aquí está. General. En general, ¿no? Nombre, apellido, dirección. ¿No? No toquen esto de dirección de correo. ¿Ya? Pero sí pueden tocar esto. Verónica. Por ejemplo, no le gusta que le digan Verónica. Le gusta que le digan por decir, ¿no? Licenciada siempre. Licenciado. Puede colocarse licenciado. Lo voy a cambiar yo. Voy a colocar mi nombre. Se lo voy a dejar igual, profe, Verón. No se asusten. Ya, José Luis García. Voy a colocar García Lorca. ¿Para qué sirve esto? Tal vez hay algún colega de ustedes que es nuevo. ¿No? Es nuevo. Y no tiene todavía asignado el Moodle. Lo que los administradores van a hacer es darle simplemente este curso, nada más. ¿No? Pero rápido. Si quiere trabajar ya no más, el profesor tiene que agarrar la cuenta del profesor que se ha jubilado, que se ha cambiado. ¿No? Y cambia el nombre. Y ya está. Ya tiene acceso a la plataforma. ¿Ya? Entonces yo, por ejemplo, estoy cambiando. ¿No? José Luis García Lorca. Puedo cambiar el nombre. Después. Un poquito más abajo. El resto no lo toca nada. Tal vez si quieren colocan ciudad Cochabamba. 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 Imagen de usuario. Imagen del usuario. Aquí, por ejemplo, dice archivos. ¿Puedes? Mira, puede arrastrar y saltar archivos. Bueno, yo le hago clic y me va a preguntar de dónde quieres subir tus archivos. En este caso es mi foto, por ejemplo. Podría subir mi foto, ¿no? En archivos privados. Es lo que siempre voy a utilizar. Pero no tengo que hacer esto para cada clase. Estamos haciendo ya por fuera. La configuración es el perfil. Le hago clic. ¿No? Si no les responde la flechita haciendo clic, pueden arrastrar. O si no, aquí hay una hojita donde dice agregar. ¿No? Para subir una imagen. ¿Ya? Entonces, para subir una imagen. Le hago clic. ¿No? ¿De dónde quieres subir? De archivos recientes. Subir un archivo. De URL. De archivos privados, ¿no? Tal vez si cargaba mi fotito ahí. De ahí podía. ¿No? Por ejemplo, aquí no hay archivos disponibles. ¿No? Le voy a decir subir un archivo. ¿Ya? De mi computadora. ¿No? Le digo seleccionar archivo. Busco una foto. Profe Verito, a ver si me manda su fotito. Para repetir el ejemplo, se lo voy a colocar. ¿No? Yo voy a colocar, por decir, esta imagen. Una imagen sobre tecnología. Y le digo subir este archivo. Ya está el archivito. Más abajo me bajo. Actualizar información personal. ¿No? Esto es, podríamos decir, una debilidad del Moodle. No debería permitir cambiar. Pero ese cambio nos puede servir cuando existe cambio de profesor. ¿No? Para que no, para que haya un profesor que quiera trabajar. Bueno, cambie la cuenta y coloque el nombre, su foto y ya está. No, ahí ya está. Profe Verito, ¿tienes su fotito? No, no tengo ninguna foto que pueda subir. A ver, la de WhatsApp. Ya, a ver si me envían por WhatsApp o privado, no hay problema ahorita. Ya, entonces, en área personal, rapidito, rapidito, en área personal está nuestro nombre, nuestra foto y nuestras clases, ¿no? Área personal. Ya, mientras nos va cambiando, nos va enviando la profita su foto, porque se lo vamos a colocar tal cual, a manera de repetir. Me voy a entrar a una clase. Entonces, ya vamos a tener nuestra clase modelo. La configuración de perfil por fuera de la clase Profez, por fuera de la clase, es así, tenemos que hacerlo necesariamente uno por uno, ¿no? Por fuera, porque no todo es lo mismo. Hemos dicho que este es un curso, este es otro curso, ¿no? Entonces, eso sí tenemos que hacer uno por uno y todos los cursos. Lo de adentro, la estructura que tenga por dentro, por trimestres, qué sé yo, tal vez quieren colocar un mismo trabajo para todos. Tenemos la forma de calificar, eso sí podemos arrastrar de nuestra clase modelo, ¿ya? Nuestra clase modelo, a ver, que sea esta. No sé qué clase es, profe Berito, me vas a indicar, por favor. Ya, yo no sé. También, también, tal vez a simple vista no sabes, ¿no? La profita que curso es. Voy a entrar, ¿no? Entonces, haciendo clic nomás. Tengo muchas clases. Voy a entrar. Esta clase. Está vacía por dentro, ¿no? Está vacía. Está vacía. Hasta ahorita, profe, ¿te ubicas qué clases está, qué curso, de qué colegión? Debe ser. A ver, no, no, no logro ver, no logro ver nada para ubicarme. Tal vez lista de estudiantes, ¿puede ser? Exactamente, ¿no? Entonces, si no se ubica, yo también haría lo mismo. Ah, iré a ver a mis estudiantes. Aquí está estudiantes. Ahora, los, las, las opciones han, se han incrementado, ¿no? Hace rato eran cada uno, cinco nomás, ¿no? Ahora hay secciones del curso, estudiantes, estamos dentro de un curso. Ya. Ya no estamos afuera, ¿no? Había afuera, había pocas opciones, ¿no? Había área personal, inicio del sitio, calendario y cursos. Estos cuatrito había, saldito más había, no me acuerdo. No, pero ahora cuando ingresamos a un curso, no se asusten, hay más. Hay secciones del curso que todavía no lo hemos hecho. Hay estudiantes, insignias, se puede poner premios cuando los estudiantes terminan una clase, pero no nos han habilitado el administrador, no nos ha habilitado esas opciones. Entonces, competencias tampoco, calificaciones. Ya, entonces me voy a ir a estudiantes y vamos a reconocer qué curso es. Te voy a fijar. ¿No? Ya, puedes decir, profita, qué curso es. Antonio Hidalgo. Estoy en clases, mami. Ya, Hidalgo. Ya, Alaka. Del Alcides Sarguedas, creo que es. Porque yo tengo tres colegios. Samuel Alejandro Camacho, ahorita, ahorita. Estoy con las listas. Estoy con las listas para ver. Hidalgo, sí, tiene que ser del Alcides Sarguedas. Hidalgo, Alaka. Haremos el punto del San Francisco, buscaré un cursito. ¿Ves? Es complicado para la primera vez. Sí, 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 sí. Es por eso que no he podido hacer nada. Y ahorita tenemos que adivinar, o tal vez ya se la sabe algún, el B, el C, no sé. A ver, voy a entrar a esto. Encontraremos uno del San Francisco de Asís. Ya. Voy a ir a estudiantes, he ingresado al curso estudiantes. A ver, ojalá este sea. Daniel Basrientos Gutiérrez. Calizaya. Este es Liborio Cadima. ¿Liborio Cadima? Sí. Sí, Liborio Cadima es. Gracias, Juan Carlos. Sí, es que yo también trabajo ahí, dice. De acá, el A, el B. A Liborio Cadima. Es que aquí aparece. Liborio Cadima, sí, sí, sí. Liborio Cadima. Ahora sí. Ahora ya hay que empezar a dar importancia a esto. A esta partecita. Ya, a esta partecita. ¿No? Me sale el CIE, ¿no? Entonces yo puedo entrar también por aquí. Pero cuando esté en la navegación de las actividades, ¿no? Navegación de las actividades. Pero ahora tengo que buscar algo del... San Francisco. Sí, a ver, ese. Ese. Calificaciones, estudiantes, perdón. Este es de... Liborio Cadima también, Liz. ¿Cuántos cursos tienes en el San Francisco, Profita? Tengo seis cursos. Primero A, B y C. Segundo A, B y C. A, B y C. Ahí podría ser. Es decir, ¿no? Tienes que adivinar. Byron Aguilar Mamani. Del Alcice. Liborio. Liborio Cadima. Liborio Cadima. Seis cursos en el San Francisco. Después, ¿cuántos más? Seis cursos en el San Francisco. Tres cursos en el Alcide Sarguedas. En el Alcide Sarguedas es primero A, B y C. Y en el Liborio Cadima, primero A, B y C. Tercero y Sexto. Es un texto de Abas. Tomaya, Alejandra, Paz, a Copa. Liborio Cadima. En el Liborio Cadima, ¿cuántos cursos tienes, Profita? Cinco. Sí. A ver, voy a... Esto también se desordena, es un... No, no sabemos. Aquí puede estar el Liborio Cadima. Puede estar otro aquí, es más lindo, fuera que esté todo seguito. Liborio Cadima es primero, Alcide Sarguedas en orden alfabético. ¿Cómo hago para ordenar mis cursos? Primero, por ejemplo, lo hubiese entrado yo, hubiésemos trabajado con el Alcide Sarguedas, pero quiero hacer el ejemplo para el San Francisco. Sí, sí, sí. A ver, voy a entrar a este poquito más. No, primero sí, la verdad hay que estar adivinando Alcide Sarguedas también. Hay que estar un poco adivinando. La primera vez, porque eso es lo que queremos evitar, ¿no ves? Eso es lo que queremos evitar, vamos a ya identificar de mejor manera, con lo que, con la configuración de clase que vamos a hacer. ¿O no te han cargado, profe, del San Francisco? ¿Has contado que está en todos tus cursos? No, no he contado, no he podido. En realidad tengo que tener 6 más 5, 11 más 3, 14 cursos tengo que tener. Este, Daniel Barrientos Gutiérrez. El Liborio es el ISEM, son cursos del Liborio Kadima. Haremos esto, Zaprito, con este ejemplo, ¿ya? Liborio Kadima le vamos a colocar, no importa. Ya, Zaprito. Para también eliminar, ¿no? O sea, ya ir matando. Cosmovisiones, filosofía y psicología, ¿no? ¿Qué curso es? ¿Ya te ubicas, profe? Daniel Barrientos Gutiérrez. Y primero, yo le digo, Barrientos Gutiérrez es primero B. Primero B, ya. Entonces, me vengo, esta es la clase. Ya, la clase. ¿Dónde está? La clasecita, voy a ir a Cosmovisiones. Estoy en Estudiantes, pero tengo que irme a la clase. Ya. Y aquí está, Editar Ajustes. Editar Ajustes. Ya. Entramos a una clase, nos presenta esto. En este caso, como es nuevito, está vacío. ¿No? Al engranaje, al engranaje, no activar edición todavía. ¿Ya? Mañana lo voy a ver. Editar Ajustes. Editar Ajustes. Esto hay que hacer clasecita por clasecita, ¿no? Aquí está el nombre, Cosmovisiones, Filosofía y Tecnología. ¿No? Nombre corto del curso. ¿Se acuerdan? Esto que está aquí, mis cursos, ¿no? Números. O sea, sí, largo, parece código RUDE. Es esto. Lo voy a cambiar. Voy a colocar, por ejemplo, Cosmovisiones. Esto es el primero B, ¿no? Primero B. ¿De qué? Liborio Carima. Sí. Sí. Puedo colocar, si quieren, abreviado. Orio. Liboca utilizamos más en este colegio. Liboca. Ah, ya, bien. Liboca. Liboca. Ya sabes qué es, Cosmovisiones. Primero B, de Liborio Carima. Ya. Bajo, más abajo. No va a tener nada, no le hacen caso a nada. Esa imagen que tenía podía cambiar. Ya podía cambiar por algo más entendible, ¿no? Ya. Cosmos y pensamiento, Liborio Cadima, por decir, me he estado preparando para ustedes un modelito, por ejemplo, así. ¿No? Artes plásticas, el nombre del colegio, el curso. ¿No? Para que. Ah, ya. Para que. Para que pueda reconocer, ¿no? Del Liborio Cadima no tengo, pero a ver, uno de estos lo podemos adecuar. Ya, por ejemplo, este. No, esto es Cosmovisiones. Cosmovisiones. Yo estoy utilizando Canva, se llama, es un programita que me permite hacer de todo, hasta diplomas, certificados, o sea, de todo, de todo. Ya. Los talleres que ha habido, tal vez ustedes han manejado ya, entonces acá, me ayuda bastante. Este es Liborio Cadima, ¿no? Tendrían que tener preparadito ya estas imágenes. Ya. Liborio Cadima, ¿qué curso? Primero B. ¿Qué curso? Primero B. Ya está ahí por lo menos, ¿no? Ya. Entonces, en este caso es mi página 6. Me voy a descargar, ya. Esto es, aparte, ¿no? Tendría que tener sus preparaditos, hasta en Word, hasta en PowerPoint, los banercitos de los cursos. Voy a descargar, éxito. En forma de GIF, así que, que se note las animaciones más. No, esto, esto es, apartecito, si hay tiempito, con más detallito. Pero yo tenía la idea de, digamos, hacérselo un modelo para cada clase y ustedes vayan cambiándose, ¿no? Para el San Francisco. Voy a hacerlo ya, esta nochecita lo voy a preparar. Ya. Pues he dicho, no, pues cada curso tiene 11. ¿Y cuántos paralelos tiene? Tres. A, B y C. 11 por 3, 33 de estos banercitos tendría que hacer. Uy, no, por lo menos les dejaré para cada materia 1. Y si pueden manejar Canva, ahí mismo lo pueden editar. Modificar. Ya está Artes Plásticas, ese banercito que le voy a colocar. Ya. Acá hemos entrado, como era, al curso. Había un engranaje, ¿no? Editar ajustes. Editar ajustes. Para ajustes, ahí está el nombre, el nombre del curso. Podría colocarle incluso, eh, licorio cadima y eso, ¿no? Pero, bueno, el banner quiero que me ayude para todo aquel. Aquí, aquí como ya está en mi imagen, puedo hacerle clic en la imagen porque la voy a cambiar. O en la esquinita. A veces es hojita con esquina doblada o descargarla, ¿no? Cualquiera. Yo utilizo el clic. Esa imagen la voy a borrar. ¿Quieres borrar? Me dices, sí. ¿No? Y me aparece lo de Asesat. Todo, todo, todo tiene este mismo formato. Para subir un trabajo, este mismo formato le haces clic. Para subir un PDF, para subir un Word, para subir, ¿no? Una foto, esta imagen. En todo lado van a ver. Le hago clic. Seleccionar archivo. Estamos en descargas, ¿no? Me he descargado lo que hemos hecho. Artes plásticas. Artes plásticas. Y le digo subir este archivo. Está cargando, está cargando, está cargando mi banercito. Me voy más abajo y le digo guardar cambios. Cuando vamos a un curso, simplemente el nombre corto lo he cambiado por algo más entendible. Estaba puro números. Y la foto, ¿no? La foto la he cambiado. Y le digo guardar cambios y mostrar. Guardar cambios y mostrar. Entonces, ya me voy para ver dónde están todas mis clases. Área personal, ¿no? Área personal. Por aquí también podría ir. Área personal. Y ahí está. ¿No? Entonces, Liborio Kadima, Cosmovisiones. Esto ya va a estar así. ¿No? Y aquí debe estar. Miren, aquí está. Sí. Puedes agarrar un solo color para un colegio y otro estilo, otro diseño para otro colegio. Exacto. Hombre, igual podríamos colocarle aquí abajito también, ¿no? Liborio Kadima, primero A. Vamos a hacer con otro curso. A ver, entraré aquí. Ojalá sea de las cintas de Gens. Me entro al curso para repetir. Me entro al curso. Me voy al engranaje. Editar ajustes, ¿no? Entrado al curso, al engranaje, editar ajustes. Uy, pero no, no sabemos, ¿no? ¿De qué curso es? Nos hemos olvidado eso. ¿Ve? Sí. Entonces, me voy a estudiantes. Tengo que reconocer el curso. Estudiantes. ¿Qué colegio es? Liborio Kadima. Liborio Kadima también. Sí. ¿Curso? Ese es primero A. Primero A. Ahí es primero A. Entonces, vuelvo a mi clase. Puede ser por aquí o por área personal, ¿no? Editar ajustes, ¿no? El engranaje, editar ajustes. Este es el nombre que aparece debajito de la foto. Cosmovisiones, filosofía y psicología. Liboca. Liboca. E1A. E1A. ¿No? Liboca 1A. Sí. El nombre corto del curso. Ah, esto no lo he mostrado. ¿Dónde aparece este nombre corto? Era donde aparecían puros códigos, ¿no? Liboca. No, voy a colocar un ordenadito como he colocado el otro para que no pierda la misma estructura. Cosmovisiones. Liboca. 1A. 1A. ¿No? Eso. Después no le hago caso al resto. Para no complicar. Yo podría darles la descripción de cada uno. Ya, pero no. Me voy aquí a esta imagen que estaba. Que por defecto venía, que me hace confundir. La voy a borrar. Ok. Entonces, aquí tengo que traer la foto. Pero no tengo. Ah, yo tengo mi base. Cosmovisiones. Liborio Kadima. Puedo colocar primero A. ¿No? Primero A. Esto es Canva. A ver si pueden echar una miradita. Bueno, esto era más para matemáticas. Aquí podría colocar una. Que se quede ahí para que adorme. Voy a descargar. Aquí tengo la opción de descargar. ¿No? En Canva me permite colocar así imágenes animadas. Para que no sea tan estático. ¿No? Yo lo voy a descargar como GIF. Lo estoy descargando. ¿No? Son imágenes que se mueven. Esta es la página 6. En mi caso. En la página 1 estaba preparando para el San Francisco. ¿No? En la página 6. La voy a descargar. ¿No? Esto. Vamos a ver dónde se está descargando. Cuando termine ya va a estar en mi computadora. Busco de mi computadora. ¿No? El bannercito ese. Tal vez nunca íbamos a terminar. ¿No? Encontrando a San Francisco. Pero yo no sé qué vamos a encontrar. Ya. Lo que vamos a ir descartando. ¿No? Estamos aquí de nuevo. Hemos cambiado el nombrecito. Nombre corto. La imagen. Hago clic. Voy a seleccionar archivo. De mi computadora. Está en descargas. En mi caso. La de ustedes también posiblemente. Es este. Artes Plásticas 1. Porque este era el 0. El último es ese. Es que con ese nombre yo lo he guardado. Ya la imagen es. No sé. Eso que no les confundo. ¿No? La imagen puede tener cualquier nombre. Y guardar cambios y mostrar. Ya. Guardar cambios y mostrar. Me vengo a área personal. Ya tendría que tener dos cursos. ¿No? Dos cursitos. En esa modificación. Y aquí está. Cosmovisiones. Filosofía. Y el código. 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 Oye. También tiene que estar ya dos clases. Cosmovisiones. Y cosmovisiones. ¿No? Este es el primero A. Este es el primero B. ¿No? Y ahora ya. Profe. Vero. ¿No? Ya va a poder entrar. Por lo menos. Con seguridad. A esos dos cursos. Sí. Claro que sí. Ahora se identifican. Por lo menos. Ya tiene la fotito de perfil. Le he enviado al WhatsApp. Ya. A ver. Voy a ver la fotito de perfil. La vamos a poner a la profita. ¿Es usted, profe? Yo. Yo, yo. Voy a descargar la fotito. Descargar. Está descargado. Sí. Es también bien útil. Necesario, ¿no? Aprender a abrir WhatsApp en la computadora. Porque así trabajas el motor. A cerrar la computadora. Bueno. Pero aquí. Ya. Rapidito. Para terminar, profe. Su tareita para mañana. Yo quisiera que las clases. Primero. Tengan ya su fotito de perfil. Su nombrecito. Bueno. El nombre va a ser el mismo, ¿no? La foto de perfil. Y todas sus clasesitas. Por lo menos. Por lo menos. Una clasecita de cada unidad educativa. Ya se trabajan en. En tres. En dos. Tres. Tres clasesitas. No hay por lo menos una. Y yo. Tengo clases a las siete menos cuarto. Más o menos. Pero después hasta las nueve. A las nueve me voy a poner a trabajar. Para hacérselo algunos banercitos. ¿Ya? Por lo menos. De cada uno. O sea. Como para que uno tenga esa opción de subir. Para que se descarguen las computadoras. Y suban. Vale. Ya. Entonces. ¿Dónde? Voy a cambiar la foto. ¿No? Primero. 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 Hemos dicho. Voy a empezar desde cero. Yo me he creado un acceso directo. ¿No? Aula virtual. Cochabamba 2. O la virtual. Cochabamba 2. Uy. No lo he cesado. Ah. Esto. Hay que tener cuidado. Si trabajan en su computadora. No hay ningún problema. Es como el Facebook. ¿No? Como el Facebook. Si vas a un internet. O una computadora ajena. Siempre. Siempre. En la esquina. Cesar sesión. Siempre. ¿No? Cuando van a computadora ajena. Porque si no. Yo, mira. He entrado directo. Y podía hacer barbaridades. ¿No? Ahora. Hemos cambiado. El nombre. La foto de perfil. Hemos logrado identificar a un curso. Le hemos puesto un balercito. Para poder ayudarnos. Y además el nombrecito también. ¿No? Y ese nombre corto que hemos puesto. Fíjense aquí donde dice. Mis cursos. Ya. Mis cursos. Uy. Pero no me permite mostrar. Seguramente más abajo estaban los cursos. Voy a reducir. ¿Ya? Si se fijan aquí. El último y el penúltimo. Ya no tiene esa numeración. Esos números raros. ¿No? Cosmovisiones. Primero A. Cosmovisiones. Primero B. ¿No? Liboca. ¿No? Entonces aquí también. Por aquí también vamos a poder entrar rapidito. En cambio por aquí. Es casi adivinando. ¿No? Adivinándose. Reconociendo. Y todo aquello. Ya tenemos dos cursitos. Voy a hacer nuevamente este ejercicio. Ya que es importante. Por lo menos esas dos cositas. Configurar el perfil. Y configurar el curso por fuera. Es rapidito. Puedo irme aquí a esta foto. O aquí también. ¿No? Y le digo perfil. Perfil. Y aquí me sale. ¿No? Te llamas José Luis. Esta es tu foto. Estas son tus clases. ¿No? Y aquí está mi clasecita. Incluso me lo he actualizado. ¿No? Y esta es mi clase. Las clases que he cambiado. Ya está en más. En castellano. Podríamos decir. Me vengo aquí al engranaje. Editar perfil. ¿Ya? Por el momento. Si quieren no cambien la contraseña. Pero pónganle una fotito. Para ya ver que estamos trabajando. Aquí. Licenciada. Pongo. Verónica no más. Verónica no más. Verónica Claros. Verónica. Claros. ¿Dari? Rory. Rory. R-O-R-I. Y a Rory. Claros. Claros. González. González. ¿No? Entonces los nombrecitos. No es necesario colocar descripción. Puedo, puedo darles yo los detalles. Pero no nos vamos a complicar en la descripción. Los cursos que ha hecho. ¿No? ¿No? O qué le gusta hacer. Y aquello. ¿No? Aunque más abajito hay también. ¿No? Intereses. Nombres adicionales. Y todo eso. ¿No? Ya. Imagen. ¿No? La imagen actual. Por ejemplo. En este caso. La vamos a borrar. Ya estoy marcando en borrar. ¿No? No tenía imagen. Ahora como ya tiene. Puedes borrar. Le hago clic aquí. Seleccionar archivo. Seleccionar archivo. ¿No? Esto que estamos haciendo vamos a ver en todos lados. Descargas. Descargas. ¿Dónde está? Aquí está la foto. La profe Vero. ¿No? Elegido. Te digo subir este archivo. Y actualizar mi información personal. Y actualizar mi información personal. Ahí está. ¿No? El profe Verónica ya está. Mañana vamos a configurar. Profes, los estudiantes son tigres rapidito. Van a ingresar. Les vamos a orientar. Ya vayan pensando en tener una o dos tareitas por áreas. ¿Ya? Para que pongan. Para colocar. ¿No? Y que estén practicando en realidad. Ustedes van a practicar. Ya. Les vamos a subir una tareita. Entonces van a ver cómo responden los chicos. A ver que. Les va a sorprender. Los chicos apenas hacen. ¿Ya? Verónica. Ahí está. Me voy a área personal. ¿No? Área personal para ver todos los cursos. Por aquí. O por aquí. Cualquiera. Ahí está la profe Vero. ¿No? Entonces. Eso hemos hecho hoy día. Voy a elegirme otro cursito más. Aquí los primeritos parece que son. Alcides Arquedas. ¿Cuántos cursos tiene profe de Alcides Arquedas? Tres. 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 Primero A. Primero B. Primero C. Primero B. Primero C. Vamos a decir primero D. Digamos. Este por si acaso. Ese debe ser San Francisco. ¿Verdad? Estudiantes. María Lisbeth. Abasto Castellón. San Francisco. Por fin. San Francisco. ¿Ya? Pero la idea es la misma. ¿No? La idea es la de San Francisco. ¿Qué curso, profe? Ahora le digo. Ahora, ahora le digo. Perdón. Es María Lisbeth Abasto. No es el primero B. Abasto. El público. Ahí debe estar también. Los estudiantes deben ser. María Lisbeth Abasto Castellón. Segundo B. Segundo B. Sí. Sí. Segundo B. Ya, profe. Gracias. Segundo B. Entonces, hemos reconocido, ¿no? Sí. Hemos reconocido. Ah, me voy a mi clase. Estamos en estudiantes. Miren, hemos entrado a personal, a mis cursos, al curso y estudiantes. Tenemos que volver al curso. ¿Ya? Porque aquí no hay, ¿no? Ese engranaje. Este engranaje es de los estudiantes, de los estudiantes, ¿no? Al curso, al curso, al curso, al engranaje, no al botón, activar edición, mañana lo vemos eso, editar ajustes, editar ajustes, ya, Cosmovisiones, Filosofía, Psicología. Yo me acuerdo, Daniela Parientes, ¿este es el CESFA? No. No, no es CESFA. San Francisco. Vamos a colocar San Francisco. Ya me puedes. Larguito. San Francisco. San Francisco, ¿qué curso es? Segundo B. Segundo B. El CESFA también puede ser. Ah, sí. FFA. S-F-A. San Francisco, es decir, manejamos también así. S-F-A. S-S-A. S-F-F. S-F. Ah, sí, sí, perdón, perdón. S-F-A. San Francisco, segundo B. Aquí vamos a colocar un poquito más cortito todavía. Cosmovisiones. Cosmovisiones, para que no aparezcan esos números. Del San Francisco, del segundo B. El segundo B. Cosmovisiones. ¿No? Bajamos abajo, hemos dicho, no podemos describir al curso y eso, ¿no? Esta imagen la vamos a cambiar. ¿No? La voy a borrar. ¿No? ¿Estás seguro que quieres borrar? Sí, tengo mi propia imagen. No, no, no he descargado. Estaba preparando el tiempo. Ya digamos esto. Tal vez no les gustan los colores. Voy a compartir de todos modos este archivo para que ustedes puedan tener acceso a esto. Y aquí puedan modificar, si gustan, los colores, ¿no? Ya, entonces, por ejemplo, esto. Esto es Cosmovisiones. Cosmovisiones. La letra voy a traducir. Cosmovisiones, ¿qué curso era? Segundo B, ¿no? Segundo B. Esto, San Francisco de Cis, B. Sí. Ajá. Ah, tal vez el lobito me va a hacer un trabajo. Esto creo que no tiene animaciones, no me acuerdo. Cosmovisiones. Cosmovisiones. ¿Qué más quería comprar? A ver, a ver, a ver. Cosmovisiones. Bueno, este es un modelo ya. Me voy a descargar. Este es el número uno, ¿no? Es mi página uno. Voy a elegir qué página. Solamente quiero la uno. Uno, uno, seis. Y descargar. Estoy descargando. Ya, para aquellos que se animan a manejar ya unscamba, está ya con los tamaños precisos para, para su, para sus parecitos de sus clases. Y descargar. Ah, aunque el nombre diga artes plásticas. Hago clic. Seleccionar archivo. En descargas. Aquí está. Este verdecito es. Subir este archivo. Y guardar cambios y mostrar. Bueno, para ver qué tal está, me voy a área personal. Los de color verde van a ser, por decir, San Francisco. San Francisco. Ahí está. Debe haber bajado un poquito el nombre más. Eso yo lo voy a dejar acá. No, pero ahí está. Entonces, se va a estar. Bien. Y ahora ya va a ser fácil, ¿no? Profe, ya no se va a complicar. Sí, sí, sí. Donde están mis cursos. Entonces, siga viendo. Todavía varios cursos tienen. Y hay uno, ¿no? Cosmovisiones, San Francisco, segundo B. Por ahí también puede entrar directo. ¿Sí? Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. De todos modos, se está grabando. Yo la grabación la voy a subir a WhatsApp. O bueno, voy a subirlo a mi canal de YouTube. De ahí voy a compartir. Si no hay más preguntitas, profitos para mañana. Pónganle su fotito de perfil. Y van exitos. Para los vanes, si quieren utilizar los míos, les voy a compartir enseguida ese enlace para que se puedan modificar. Y si es la primera vez, nunca han entrado a Canva, les va a decir, tienes que registrarte. Y les va a dar opciones. ¿Quieres registrarte con Facebook o con tu cuenta de Gmail o de Google? Entonces, yo les sugiero, para que sea más rápido, con tu cuenta de Gmail, ya vas a poder ahí tu modificar. Colocártelo y descargar como yo he hecho, ¿no? Si quieres utilizar eso. Entonces, yo después de las nueve me voy a sentar a hacérselos ya de manera general. Por decir, para todo el primero A, de las once áreas, digamos, ¿no? Entonces, voy a ir compartiendo por el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Una preguntita, por favor. ¿Quién es un importante persona, dice? ¿Aún? ¿Qué cosita, profe? ¿Quién es? No te he entendido, Anita. Quiero saber quién es, quién ha ingresado como un importante, perdón, dice. Ah, tal vez está tomando lista, Anita. Sí, ¿quién es? ¿Quién se ha colgado? Dice, con este nombre de AN. Sí, porque no tenemos registrado ese nombre. Carson. ¿Quién es? Al que estoy colocando, ¿quién eres? Sí, para, tal vez, para cuestiones de control de Anita o de inyección, no sé. Sí, nada, ¿no? Nadie se manifiesta. No, tal vez, si haces un cotejo, ¿no? Descartes, porque tenemos 22 participantes, 21, ¿no? Conmigo, descontándome. Ya, profito, si no hay más, no hay más, digamos, dudas, preguntas. Nos estamos viendo mañana, por favor, a la misma hora, por el mismo canal Zoom, vía Zoom. Ya voy a acercar un apuntito. Un apuntito. De acuerdo. Licenciado. Dime, dime. Con el respeto que nos merecemos todos, lo dice usted especialmente, quiero agradecer a la licenciada Ana María por haberme permitido participar de este curso, por permitirme en realidad participar, y a todos los demás colegas, muchísimas gracias. No soy licenciada, soy la secretaria de San Francisco. Perdón. Sí, como Verónica ha solicitado, y bueno, el licenciado está... Muchas gracias, les agradezco de verdad. Los licenciados tienen a permitir. Sí, muchas gracias. La colega Verónica me comentó de que había este taller y le pedí el favor que... Le pedí que me haga el favor de añadirme. Muchas gracias, les agradezco. Ya. Listo, coleguitas. Entonces, nos vemos mañana. Ya que tengan un buen resto de jornada. Hasta luego. Gracias, hasta mañana. Muchas gracias. Hasta mañana.